Música Una regla de oro para lucir sexy y super importante Es sin caer en lo vulgar, es mantener un equilibrio con tus prendas favoritas Para no mostrar demasiado tu piel puedes usar un vestido o una blusa que sea un poco larga Con un hombro al descubierto y lucir incluso más sensual que un vestido totalmente escotado Procuremos utilizar las prendas siempre y cuando con ese equilibrio para no caer en lo vulgar Acá les traigo unas vestimentas muy bonitas, bastante juveniles y muy en moda Muchas chicas de la universidad, muchas personas están utilizando estas prendas Y la verdad se ha vuelto muy viral, muy a la moda Pero a muchas chicas les encantan estas prendas Pero a veces no quieren mostrar demasiado Muy fácil, pueden utilizar un blazer Encima de esas blusas bien escotadas pueden usar los blazers, una chamarra Pero siempre y cuando tener ese equilibrio para que tu atuendo quede bonito, elegante y muy a la moda Bienvenidas a este espacio, Silvana y más Te trae más videos y espero que la estén pasando súper bien Suscriptores y suscriptoras, saludos y bendiciones en este hermoso canal Gracias por estar siempre en esta humilde comunidad Bendiciones y nos vemos en el siguiente video, chicas y chicos ¡Gracias! 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 lindos atuendos 2021 tú decides que ponerte este año 2021 entonces descubrirás una parte de lo que tú tienes en tu armario para que luzcas espectacular quiere lucir juvenil quiere lucir atractiva quiere lucir bonita entonces no te muevas de este vídeo ya que este vídeo trae diferentes prendas muy bonitas muy en moda muy en tendencia muy para que tú las ocupes este año 2021 ideas más para que nosotros podamos utilizar esas lindas chamarras y así lucir muy bonita muy estupenda este año 2021 luz espectacular con estos casuales que están muy en moda ya saben que la regla de oro para lucir sexys sin caer en lo vulgar es siempre mantener un equilibrio dentro de una prenda hacia la otra ya sea una prenda muy escotada no puedes andar con una prenda demasiado escotada simplemente tienes que dejar algo cubierto para que todo tengo que se quede bonito puedes usar una blusa con escote pronunciado puedes usar una blusa hombro descubiertos pero solamente lucirás un hombro incluso te verás más sensual así de que acá les dejo este hermoso vídeo aprendamos juntas cómo podemos vestirnos si nos encantan las botas podemos utilizarla de esta forma acuérdense de que este vídeo es bastante juvenil pero hay bastante para personas mayores podemos agarrar allí un poquito dependiendo cómo sea tu silueta como sea tu cuerpo así de que hermosas bienvenidas a este vídeo y continuamos viendo más imágenes de referencia y Gracias por ver el video. 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 Les invito también totalmente a que se suscriban a este espacio. Ya que este espacio tiene una comunidad muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video trae más de 40 o 45 imágenes de referencia para que podamos tener uno de estos en nuestro armario. Están muy lindos y espero que los disfruten. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.